De misterio, de amor, de dinero y soledad Nuevamente los centros de salud familiar de la comuna estarán abiertos a los usuarios hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y sábados se extenderá la atención hasta las 2 de la tarde Esto significa que habrá un mayor número de profesionales de la salud en cada uno de los SPAMS quienes atenderán todas las necesidades médicas de los pintaninos a partir del 2 de junio y hasta el 28 de septiembre hay gente que trabaja y no alcanza a llegar temprano y es bueno ¿Vas a tener acceso a kinesiólogos, a nutricionistas y otras especialidades? Sí, no, bueno, porque de verdad que la gente a veces no alcanza a llegar por los trabajos al horario de cierre Muy bueno, porque yo soy una persona que estoy acá en una parroquia entonces yo no tengo tiempo en el día por ejemplo, ahora estoy esperando que me atienda la matrona y ya para irme luego a la casa porque tengo muchas cosas que hacer estoy acá con un comedor, entonces mucha responsabilidad entonces si en la tarde es mejor Mayor cantidad de médicos, matronas, enfermeras, nutricionistas y kinesiólogas vendrán a entregar atención de calidad a los pintaninos y pintaninas que al igual que todos los chilenos durante el invierno se enferman con más frecuencia por los contagios y cambios de temperatura Esa extensión horaria se intensifica además con nutricionistas y con kinesiólogos en esta oportunidad con entrega de leche y con vacunas hasta las 8 de la noche La oferta que tenemos en este momento es una oferta especial por una iniciativa local a nivel de la municipalidad que nos pidió que trabajáramos hasta las 9 de la noche entendiendo que la necesidad de oferta de horas médicas de oferta de nutricionistas y kinesiólogos es también más por la patología propia del invierno entonces vamos a trabajar hasta las 9 de la noche y los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde Otra beneficiosa iniciativa que se suma a la extensión horaria es que los usuarios a partir de las 7 de la mañana y de lunes a viernes podrán ser evaluados por un profesional para optar por la solución más eficiente de salud según su dolencia Estas iniciativas son señales que van dando cuenta que nuestra comuna realmente tiene un sello social pues su desafío es que sus habitantes tengan cubierta todas sus necesidades para así tener una vida más feliz y plena